Como con mirada de espectador, nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que es www.lareceta.com.ar www.larceta.com.ar Grupo Radio Sónica Y ahí con la mejor operadora de la Sónica, Juana, ¡vamos! Y yo siempre apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de reales fuertes que padecemos ¡Anda al teatro! Y si vas un domingo a las 21.30, vas a ver una pareja entrañable, éterretornable Es un amor absurdo y trágico, trágico, mico, perdón, sí, es total Bueno, sí, eso es absurdo Bueno, acá tenemos a los protagonistas, está con nosotros Camila Sevio, ¡vamos! ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Genial ¿Y tu pareja? Vamos a ver, no discuten acá, ¿eh? El señor Pablo No sé Pablo Rusconi Gracias, gracias, gracias ¡Esa! Vamos, Gustavo Porque éterretornable, contame cómo salió primero el título, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, el título y el texto le corresponde a una autora uruguaya, Angionia, que nada, por suerte llegó a nuestras manos un día este texto y bueno, ya acá estamos en esta locura Ok Escúchame, ¿ya se conocían antes? No ¿Ustedes? No No, no, nos conocimos ensayando la obra Mira, ¿y hubo química enseguida o de a poquito? Se fue construyendo Se fue construyendo En la moneda de un equipo, de una trabaja, de una obra, tenés buenos resultados Y eso se, ¿entendés? Sí, se siente, obvio Exacto El público se da cuenta, por supuesto Exactamente Bueno, ¿y qué cuenta éter, Marito? ¿Qué nos cuenta? Éter nos cuenta una historia Una historia de amor Y como todo amor, tiene todo lo que implica el tránsito del amor El amor, el desamor, el encuentro, el desencuentro Y todas las cosas que les pasan a las personas Sobre todo a Elmer y a Madelon Que están viviendo un momento de separación Lo cual no los aleja del amor Pero los acerca a todas las cosas que pasan cuando están en esa situación Así que es muy interesante porque transitan dudando de ese amor que sienten permanentemente Pero juntos todo ese momento Sí, porque es comedia Pero, ¿viste que las comedias te dan un montón de reflexiones? ¿Viste? Te dan muchos temas Tal cual, sí, sí A veces digo, ¿de qué me río? Si me están diciendo cosas que son terribles ¿No? Y eso pasa, ¿o no? Sí, es que ellos se quieren y a la vez están buscando quererse a ellos mismos Entonces van y vienen y en ese ir y venir invitan al público a que vaya y venga en sus maneras de querer Sí, y es un proceso, ¿no? Una separación A veces es muy complicado ¿Al cual? Pero ustedes, tanto Elmer como Madelon tienen un entra y suave Entran, salen Entran, salen Sí, porque se quieren Obvio, sí Se quieren Y tenemos la hija ¿La hija o la hija era? Tienen tres hijos Tres hijos Tres hijos Tres hijos Peor todavía Un montón Un montón Pero ni ellos los recuerdan Así que Claro, no saben ni la edad que tienen Nada, nada Sí, sí Se les complica un poco No, no Pero yo pienso que están jugando en el sentido que, ¿cómo no se va a olvidar? Lo que pasa es que en la relación de esa pareja, que es absurda y tragicómica, como dice la obra Entonces, ¿cómo no se acuerdan de los hijos? Pero es un juego de ellos, ¿no? Es para discutir o lo que sea Bueno, es una linda interpretación la que haces Sí Me parece que está bueno, no sé si lo habíamos pensado de esa forma No, la verdad que no Pero, bueno Yo pienso que, como están jugando siempre Sí Entre ruptura, entre entrar y juntarse, en abrazarse, en tocarse y esto, lo otro Es un juego así, no tenemos hijos, ahora no tenemos Sí, tienen, tienen, pero están jugando diciendo Vos sos el papá y tenés tres hijos Y te lo dicen con ese juego, ¿no? Sí Me parece a mí Pero bueno Está buenísimo lo que haces hijos Buscando acercarse también un poco Exactamente ¿Y cómo llegó el texto? ¿A quién primero? ¿A vos? No, nos llegó a los dos al mismo tiempo Sí, a la vez A la vez ¿Y quién eligió? En ese momento trabajábamos con quien fue la directora durante el proceso creativo y la primera temporada Angie No, Angie es el texto y Laura fue nuestra directora En principio Así que bueno, nada El texto lo encontró la directora Bien Lo pensó ella, lo imaginó y lo imaginó con nosotros en esos roles Así que nos llamó y bueno, nos encontramos para empezar a investigar esta obra Que tiene como particularidad el texto, que no tiene marcaciones Así que el proceso fue súper creativo Claro Fue juntarnos a ensayar A jugar A jugar Exactamente Por eso me gustaba un poco lo que decías del juego Sí, sí, es jugar Lo construimos realmente jugando mucho Sí Nos encontramos en nuestra sala de ensayo Sí, en ensayos muy libres además Súper Claro Súper libres Todo lo que viste y lo que pueden ver Surgió de nuestros encuentros en los ensayos Y fue pasándonos en esos momentos Se están conociendo tanto Camila como Pablo Como Elmer y Madelon, ¿no? O sea, de a poquito se están conociendo en un montón de cosas Sí Más allá que tengan tres hijos A veces uno se conoce con su pareja mucho más tiempo, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Sí, por supuesto Bueno, ¿y por qué sos actor vos? Contame Yo soy actor porque, qué sé yo No, pero te anotás en el colegio Bueno, yo quiero ser Belgrano, yo quiero ser San Martín O qué Soy actor por consecuencia de mi vida, de mis actos Soy actor porque encontré siempre en el juego Me gustó mucho Ya desde el principio del programa que es esto del juego Ya me voy a quedar con eso A mí me gusta siempre jugar Exactamente Jugar, jugar todo el tiempo Jugar en todas mis relaciones, en mis vínculos, en mis amistades Con todas las personas Me gusta jugar Me gusta entrar y salir en los vínculos y en las emociones Y empecé a encontrar durante la secundaria Un gusto enorme porque me vean haciendo esas cosas Y cuento una pequeña anécdota que para mí es un poco el desencadenante de ser actor Yo llevaba un cassette a la secundaria Y había un equipito de música Y yo tenía un show armado Sonaba una música y yo entraba y bailaba Y bailaba y después empezaba a improvisar Improvisaba, empezaba, creaba escenas, personajes Hacía interactuar a mis compañeros Y vos veías reacción de tus compañeros que se enganchaban Sí, al punto que Esto fue segundo año de la secundaria 14 años tenía Al punto que no podía empezar ninguna clase Si yo no hacía mi show Y todos mis compañeros se amotinaban Y era para vos Y tenían que hacer el show Y las profesoras tenían que acceder Porque no había forma de que empiece la clase Y estoy hablando de la secundaria ¿De dónde? ¿En qué barrio? En el barrio Belgrano Yo soy de Belgrano Yo también ¿En serio? Soy de Belgrano Ah, mira, bueno Yo siempre toda la vida por Libertador Libertador de Congreso Libertador de Monro de por ahí Sí, sí, mira Así que bueno, nada Secundaria Y descubrir en ese juego con el otro Siempre me gustó estar presente con el otro Mirarme que pase algo Y si podía sacarle una sonrisa Y quebrar la rutina de ese día Que era ir a un colegio Que una profesora te empieza a hablar de biología Sí, sí, sí Bueno, lo hacemos Pero un ratito jugamos Obvio Qué lindo Y en vos, Cami Lo mío fue al revés Yo de chica era muy tímida Y de repente quise arrancar actuación Como no sé muy bien qué me pasó Que dije, che, esto me interesa Fui y me enamoré O sea, la primera clase me volví loca con eso ¿Y por qué llegaste a la clase? ¿Quién te dijo que vayas? ¿Cómo fue? Me pasó ¿La búsqueda cuál fue? Que en realidad de chica miraba mucho stand-up Cosa que ahora detesto Como que es un género con el que no soy muy afín Tenés justo al lado ¿Dónde están? No, los bancos, los bancos Pero bueno, no soy muy así Yo también, a veces, como son tres Estamos hablando también de imaginario Porque tenés un compañero que hace stand-up A veces no me engancho mucho con stand-up Pero cuando hay ya tres, hay un juego Es que es otra cosa Lo que hace él es otra cosa Bueno, entonces vos Nada, me gustaba mucho Y dije, che, yo quiero hacer esto Y siempre fui como muy curiosa Entonces me puse a buscar los CVs, como una demente De las personas que había visto Y vi que todos habían hecho teatro antes Y dije, bueno, hay que empezar por ahí Fui a la clase, me encantó Tenía, no sé, 12, 13 años Y ahí arranqué y no paré Mirá, 12, 13 años Y desde entonces seguí Y decidiste formarte Fuiste a algunos profesores ¿Vos tenías profesora de teatro? Yo, sí Yo pasé por muchos lados Nosotros tenemos Ella es una formación académica e integral Y yo me mandé por todos lados Sí Yo estudié improvisación con Gabriel Gávila Que lo conocés Sí Y después estudié con mil Con mil Con mil Hice de todo Desde la improvisación Hasta todo tipo de actuación Yo tengo de improvisación Tengo a Gaby Ahí Gávila que es un capo Estoy a dos cuadras de la sodería Está siempre ahí Claro, bueno Y este Y mosquito Claro Bueno, yo empecé en la sodería Claro Mi primer pasito dentro de esto fue en la sodería Después Decidí Decidí Ir investigando por todos lados Creo que no me va a alcanzar la vida Claro Para poder abarcar la cantidad de teatro que existe Y la cantidad de formas de actuar que hay Y es lo lindo de esta profesión también Exactamente Y vos, Jami, ¿qué formación? Mi formación como más técnica es la EMAD Yo soy profe de teatro ¿Sos docente? Sí Sí, sí Sí, lo leí Me formé ahí Pero lo mismo que él Como siempre fui muy curiosa Y arranqué de muy chica también Entonces estudié con muchos profes Y siempre hacía un año Y de ahí me iba a otro lado O seminarios breves Y de ahí me iba a otro lado ¿En Sarmiento? No, en... En once, claro En once, sí Sí, sí, sí Tiene varias sedes Y el profesorado como que medio va rotando por todos lados Sí, tengo a Emiliano Samar Sí, fue mi profe Genio, sí Mi amigazo Es lo más Como profe es divino Sí, sí Mira, qué bueno Bueno, ¿y qué día están estos con Eter? Domingos, 21 a 30 En realidad en agosto cambiamos el horario Ah, bien En agosto vamos a estar a las 9 Así que este domingo es el último Que estamos 21 a 30 Bueno, media hora Antes mejor Sí, escúchame Sí, viene bien Y si yo quiero comprar una entrada ¿Qué hacen? Bueno, si vos querés comprar una entrada Te la regalamos Bueno Para quien quiera venir a vernos al teatro Puede buscar las entradas por PlateaNet En Platea tenemos 2x1 Tenemos 2x1 con Clarín365 Tenemos con Club La Nación Y con Pami Así que se puede invitar a los padres A los abuelos Todo el mundo Buenísimo Y también si nos quieren seguir en Instagram En ether.retornable Y nos mandan un mensajito No solo les contestamos Sino que les regalamos un 2x1 Vamos Escúchame Buenísimo ¿Y qué te iba a decir? ¿Y vos, Imaginario, cómo anda? Muy bien Séptima temporada Una locura Séptima temporada Una locura total Una locura total Bueno, esa sala es de mi amigazo Salama Claro que sí Claudio, querido Este Y bueno Volver a ir a Cortaza Que fue muchas veces Y este Y me encantó No sé si vi a Estanapa y en No es Estanapa Pero usted No, no, es improvisación Es improvisación Sí Sí, sí No, no Lógico Pero ¿Cómo sale el tema? ¿Cómo es la agilidad De un papelito? Pues son tres Engancharse los tres De un tema ¿No? ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Cómo? El ejercicio básico Es Romper Desaprender lo aprendido Claro Es el ejercicio básico Que todo improvisador Tiene que tener Romper sus propias estructuras Transgredir aquello Que crees que es Transgresor Para poder encontrarte Realmente en la nada Claro En la nada misma Darte cuenta Muchos me preguntan Bueno, ¿de qué te agarrás? Bueno, algo piensan Algo tienen En realidad no En realidad ante la desesperación De no tener nada Más ni menos Que a un compañero Que a una compañera En el escenario Hace que realmente Puedas conectarte con el otro Y descubrir algo Cuando estás en escena Sí o sí Es fundamental Poder dejar de lado Lo que está pasando En tu cabeza Para vivir lo que está pasando En el momento Bien Hermoso ¿Viste? Qué lindo Muy lindo Como lo cuenta Escucha Bueno, imagina ¿Qué día están? Imagina Estamos los viernes A las 9 de la noche En Cortázar En el Paseo de la Plaza También en la TANET También en Instagram También todo Bien ¿Qué más tenemos que contar? ¿Vos que tenés algún proyecto? ¿Algo en el cajón? ¿De algo que viene? No Estamos con Ether total Estoy con Ether a full Y con mis clases a full Mucho eso Y vos tenés imaginario Y tenés Ether Y mis clases también También clases Y tenés ¿Tenés algún Un pensamiento? Decir, bueno ¿Quieres hacer una obra? ¿Una comedia? ¿Vos como escritor? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escribite algo ¿Lo pensaste vos? Sí, claro que sí Claro que sí Tengo mucho para decir Mira vos Sí, sí, sí Sí, sí Lo tengo pensado Tengo muchas cosas pendientes Por suerte Claro Ojalá siempre tenga cosas pendientes Para seguir haciendo muchas cosas en mi vida Tengo pendiente de escribir Tengo pendiente de dirigir Y tengo pendiente Aunque lo cumplo cada día Tengo pendiente siempre de ser feliz Ir en busca de eso Que es el motivo por el que hago teatro Eso chicos Los felicito Muchas gracias Así que sigan con Éter Y bueno Van a seguir con A las 21 horas ¿A partir de cuándo? 21 a partir de agosto De agosto Bueno, ya Ya, sí, sí Este es el último domingo de las 9 y media Exactamente Después de las 9 Y vayan a encontrar Esta pareja entrañable Esta pareja entrañable Que tienen conflictos No los personajes Elmer y Madelon Madelon Pero son también entrañables Esos personajes Como ellos Así que bueno Vayan a ver el retornable Así que gracias chicos Muchas gracias a vos Por invitarnos Gracias Gus Gracias Gus por invitarnos Y por venir al teatro También Por favor Y sí Bueno Estuvo con nosotros Camila Sevio Vamos Pablo Lusconi Vamos Seguimos Con mirada El espectador